No me digas así, güey. Joder, otra vez de support, que impresionante. Ya ponte a Live Reward, ¿no? Ah, sí. El mejor support. No, mejor a saltitos, güey. ¿Saltitos? Le voy en saltitos, nunca falla. Eh, se me ve muy raro. Ah, yo la dejé en el que estaba, güey. Primera ronda, captura el objetivo. Creo que son los mismos, güey. ¿Lo crees? Posiblemente. No te voy a decir que no. ¡Aquí empújalos, mao! ¡Empújalos! ¡A la perga! ¿Qué pendejo, güey? Ah, no mames. ¡Ah, por Dios! No mames, jaja. No mames ahí voy, güey. si me amamos una aventura de a mi a mi 5 minutos después nanopotenciamiento estoy así de tirarte a ti en nano tranquilo todo no me es ay por dios la widow maker que asco neta no me gustó de puta wey neta te vi nano no hiciste nada por dios wey lo tengo que matar yo en serio por tu puta madre jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Ali, verga! Este pendejo que le hubo Atrás de nosotros está el pulponete ¿Cómo puede ser? No lo vi Me tiré la puta ulti a la viva ¿Sabes qué hizo? ¡Nada, güey! ¡Nada! ¡No se metió, güey! ¡No hizo nada! ¡Hasta creo que había más miedo! ¡Ay, su puta madre, güey! ¡A la pinta! ¡Mínimo métricos para matar a los pocos supers! ¡Hija de perra! ¡Qué poca madre, güey! ¡Nos desviamos! ¡Nos desviamos! ¡Nos desviamos! ¡Vamos a subirme, güey! ¡Nada! ¡Nos deducimos! ¡No mamas! Es un pendejo, güey ¡No vuela! ¡No vuela, güey! ¡Ay, güey! El reaper, güey, que me caza A lo mejor salte, güey ¡Llena por mí! ¡Llena por mí! ¡Hijo de puta, güey! ¡Llena por mí! ¡Hijo de puta, madre! ¡Y la puta viva no hace nada, güey! ¡Porque el grado no hace nada, hijo de puta, güey! ¡Oh, my God! ¡Se hit la cámara, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡La puta viva no se le queda viendo! ¡Ay, no más! ¡Llena por mí! ¡Qué puta mamada, en serio, güey, compañeros, güey! ¡Y se llama nomás a uno con una puta voltea enorme, güey! ¡Su puta madre! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Llena por ti! ¡Así está, güey! ¡China a tu madre, viva, mejor! ¿Cómo ves? ¡Cuidado aquí! ¡Porque, por fin! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Now, puedo ver! ¡Veer! 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 ¡Ah! ¡Ey! ¡Ay, güey! ¡Adidija, métete! ¡Porque, por que esta, soy un mediano! ¡Ah, güey! ¡No, coño! ¡Me está haciendo nada! ¡Ah, güey! ¡No! ¡No! ¡No me lo está haciendo nada! ¡Que eso me lo está haciendo, güey! ¡Cuidado! ¡No me lo estoy ahogado! Ay bien Esta lobo, para jugar bien la pena Luis lo quietan lobo leo Y se me dice puta madre No se quieren maté pero maté a alguien ahí A huevo A huevo Y todo no gracias a la fara wey Toma potencia a ti wey Güey, es justo lo juro que haces más cosas que la puta de la Pharah y de la DIVA Esta ahí pendeja la Pharah, güey La DIVA también Me sorprende que habíamos ganado esa, eh Ya, pero parate, porque ahorita nos van a violar, güey Ahorita nos van a violar, güey Ah, nos ganaron, ah En el doble hitscan, cuidado Por dios No mames Conmigo, va a venir a conmigo, creo, eh Ay, carajo Ah, que bueno Gracias Que hay un... no sé quién es tu tras, güey Una Widowmaker Ah, ya Mira, le pongo doble a uno, a uno y lo mato, creo, eh Cuál sanación, si estás al cien, ya cállate, DIVA No mames, güey Que la cubres, dice, güey Ah, sí, güey, está al cien, la voy a mamadas, hijo No mames No mames No mames No mames Ah, ya me hicieron mierda, güey Ya me quedé Que no le piensa disparar la DIVA sin ti otra vez Yo que no Se mató, se mató, se mató Se mató Pero Pharah, deja de disparar, deja de disparar, me dice madre, me lo matamos Por favor No mames No mames Me pareció que salve a dos, güey O sea que si no echaban mil any, mataban a los dos de arriba, güey XDDDDDDDDD ¡Me voy a morir! A la p*** No mames que ganamos esta mamada No te creo eso wey, no te puedo creer esta p*** No te puedo creer wey, así te lo digo 10.000 de cura a la p*** 10.000 de cura a la p*** ¡Ahora! ¡No! Creo que el último, ¿no? Ah, no. Ah, cuando defendió ahí el c*** Es la primera vez que hizo algo decente wey Creo que echas vuelta al estúpido de ahí, te lo juro No Esa es la que tiene que hacer siempre wey Esa es la que tiene que hacer siempre wey Pero fue de c***ada, ¿eh? No crees que lo hizo a propósito No, 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 claro que no wey No lo hizo a propósito ni a p*** No Ejecutisco Gracias.